Somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one. ¿Qué jaleo es este? Tranquilos, vamos a ver en qué consisten cada uno de estos pronombres indefinidos. Somebody y someone son sinónimos y significan alguien, alguna persona. Estos los vamos a utilizar en frases positivas y en preguntas. She's talking to someone. Ella está hablando con alguien. Do you go out with someone? ¿Sales con alguien? ¿Sales con alguna persona? Anybody y anyone también son sinónimos. Estos ya son un poquito más confusos porque pueden significar cosas completamente diferentes. En una frase positiva significan cualquiera. She talks to anyone. Ella habla con cualquiera. En frases negativas significa nadie. She doesn't talk to anyone. Ella no habla con nadie. Y atención, redoble de tambores porque si lo hacemos en preguntas significa alguien. Does she go out with anybody? ¿Sale ella con alguien? Nos quedan los más fáciles así que te lo cuento. En la parte 2. Dale like y te lo cuento. Y luego.